Ahora sí, cambiamos el tono de este programa cuando pasan 10 minutos de las 8 de la mañana para recibir al licenciado honorable, el doctor Fantini, Fantini, bienvenido. De pie, de pie. Himnos del mundo por un especialista. Hola, mis queridos ignorantes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Por qué ignorantes? Nos inmunea. Porque si en esta mesa y si en este piso de esta radio y en este edificio hay alguien que vale la pena y sabe algo, pues ese soy yo. Eh, Gilo, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Hoy hablaremos... Ignorate, hijo. Disculpa, señor Casco, Casquito, como sea tu nombre. Casqueus. Hoy vamos a... Les pido, por favor, que respeten una eminencia. La tumba, boludo. Vamos a hablar un poco acerca de Sudán, lo que yo he llamado la república donde se transpira. Ahí viene su nombre, con capital en Khartoum. Sudán está en el noreste de África, ¿no? Hemos subido aquí a la página del programa de los agentes del caos un mapa para que la ignorancia y la masa ignorante pueda saber dónde queda Sudán. Limita con Egipto, Etiopía, Eritrea, República Centroafricana, Char, Libia, Kenia, Uganda, Zaire y el Mar Rojo, por si fuera poco, es decir... Me perdí en Eripeo. Tienen salida al mar, que no es un mar conmigo, sino que es un mar rojo. Han tenido una serie de despelotes suscitados a lo largo de su historia que parecen no tener fin. El último fue la guerra civil que por allá en el año 2005, hace apenas 7 años, terminó con la vida de muchísimos sudorosos, quiero decir, sudaneses. El himno nos dice algo así como que somos los soldados de Dios, los soldados de nuestra patria, nunca infieles a la llamada para el sacrificio, muerte que desafía la adversidad, gloria, que compramos con el precio más alto. Esta tierra es nuestra, así que nuestra Sudán de larga vida, más alto. Como decían allá por la hinchada de Sudán, ibas a ver las piedras que vos tiraste van a volver, le decían. ¡Animal! A sus eternos rivales. Le decían así a sus eternos rivales de Sudán del Sur, mientras disputaban la tenencia por un McDonald's. Disculpe, Martín, si no está por Marín. ¿Qué dijo por un McDonald's? En el límite entre Sudán y Sudán del Sur, parece que habían abierto un supermercado y allí, en ese límite, bueno, es donde se apedreaban. Y los del norte decían, ibas a ver las piedras que vos tiraste van a volver.